Después de descubrir que su hijo Fikre planeaba cenar con Aden, Esma se sintió abrumada por una mezcla de emociones que oscilaban entre la preocupación y la indignación. Su rostro reflejaba la firmeza de una madre decidida a proteger a su familia a toda costa. Con pasos decididos, Esma se acercó a Fikre, cuyos ojos mostraban una combinación de sorpresa y nerviosismo. Sin titubear, Esma comenzó a expresar sus preocupaciones con palabras que cortaban como cuchillos afilados. Fikre, ¿cómo puedes considerar cenar con Aden? Él es nuestro enemigo, y no puedo permitir que te involucres con él de esa manera. La habitación resonó con la intensidad de las palabras de Esma, mientras la madre intentaba transmitir la gravedad de la situación. Sus gestos enfatizaban cada punto, y su tono de voz dejaba claro que no estaba dispuesta a tolerar ninguna conexión con aquel a quien consideraba un adversario peligroso. Fikre, sintiéndose atrapado entre la lealtad a su madre y su deseo de comprender a Aden, intentó explicar su punto de vista. Sin embargo, Esma, inquebrantable en su postura, continuó advirtiendo sobre las posibles consecuencias de asociarse con alguien que representaba una amenaza para la seguridad de la familia. En el aire quedó flotando la tensión, como si el choque de perspectivas hubiera creado una barrera invisible entre madre e hijo. Esma, firme en sus convicciones, esperaba que sus palabras fueran suficientes para disuadir a Fikre de cualquier idea de confraternizar con el enemigo. Ante la tensión y la firmeza de su madre, Fikre decidió llamar a Aden para cancelar la cena que habían planeado. Aunque Fikre omitió las razones específicas, transmitió a Aden con un tono apesadumbrado que se había presentado un inconveniente inesperado y que, lamentablemente, no podría asistir a la cena esa noche. Aden, al escuchar la voz de Fikre y captar la pesadez en sus palabras, percibió de inmediato que algo más estaba sucediendo detrás de la cancelación. Siendo alguien astuto y perceptivo, Aden intuyó que la presencia de Esma, la madre de Fikre, estaba involucrada en esta decisión. Aunque Fikre evitó proporcionar detalles, Aden respetó la privacidad de su amigo y no presionó para obtener más información. En cambio, respondió con comprensión y cortesía, expresando su entendimiento ante la situación complicada. Lo entiendo, Fikre. No te preocupes por ello. Si surge algún problema, estamos aquí para hablar. Espero que podamos reprogramar nuestra cena en otro momento. A través de la conversación, la complicidad entre Fikre y Aden se mantuvo intacta, a pesar de la interrupción en sus planes. Sin embargo, el misterio que rodeaba la cancelación agregaba un toque de intriga, dejando a Aden con la certeza de que Esma, la madre de Fikre, Faruk, antes de salir de la habitación, se acerca a su esposa Sureya, quien le revela sus temores y la angustia que siente después del trato hostil que Esma, la madre de Faruk, le dispensó la noche anterior. Sureya, con la voz temblorosa, confiesa a Faruk que está asustada y que no desea encontrarse con la madre de él en ese momento. Además, Sureya comparte con Faruk su preocupación por su mejor amiga Dilaire, quien está experimentando problemas con Aden. La intriga y la inquietud llenan la conversación mientras Sureya expone los desafíos que Dilaire enfrenta en su relación con Aden. Movido por la preocupación de Sureya y sintiendo la necesidad de brindar apoyo, Faruk escucha atentamente. En un giro inesperado, Sureya le pide a Faruk que haga a un lado sus diferencias con Aden y que acepte cenar con él. Sureya aboga por la importancia de la unidad y la armonía, instando a Faruk a reconsiderar su posición por el bien de la paz en la familia. A pesar de su resistencia inicial, Faruk, deseando complacer a su esposa y aliviar sus preocupaciones, accede a la propuesta. Acepta la sugerencia de Sureya de invitar a Aden a la mansión para una cena en la que todos puedan compartir un momento de reconciliación y comprensión. Faruk, aunque aún renuente, se compromete a dejar a un lado las tensiones pasadas y darle a Aden la oportunidad de demostrar un cambio positivo en la relación familiar. Faruk, viendo la felicidad en el rostro de Sureya después de aceptar la propuesta de cenar con Aden, le sonríe y le asegura que está dispuesto a hacer todo lo posible por el bienestar de su familia. Sureya, con gratitud en sus ojos, agradece a Faruk por su gesto comprensivo y por estar dispuesto a dejar de lado las diferencias por el bien de la armonía familiar. Gracias, Faruk. Significa mucho para mí que estés dispuesto a hacer este esfuerzo, dice Sureya, expresando su alivio y aprecio. Faruk, abrazando a Sureya, le recuerda que tanto ella como su mejor amiga, Dilaira, no están solas en sus luchas y preocupaciones. Sureya, ni tú ni Dilaira están solas en esto. Somos una familia, y estamos aquí para apoyarnos mutuamente, superando cualquier desafío que se presente. Esta cena será una oportunidad para construir puentes y fortalecer nuestras relaciones. Con estas palabras, Faruk busca tranquilizar a Sureya y ofrecerle un sentido de unidad y solidaridad. En el desayuno, Esma, la madre de Faruk, decide continuar incomodando a Sureya, esta vez rememorando la cena en casa de Berhun, la madre de Demir, el hijo de Faruk. Esma elige sus palabras cuidadosamente para resaltar la exclusión de Sureya de ese evento crucial, provocando una incomodidad palpable en la atmósfera. Con una sonrisa apenas disimulada, Esma comenta, recuerdo esa cena en casa de Berhun. Fue una reunión tan encantadora y significativa para la familia. Demir, por primera vez, se dirigió a Faruk como padre. Fue un momento tan emotivo y especial para todos nosotros. Esma pausa, observando la reacción de Sureya con atención. Sureya, ajena al evento y sintiéndose excluida de ese momento familiar, intenta disimular su incomodidad mientras responde con cortesía. Oh, fue así. Debe haber sido un momento muy especial para todos ustedes, dice ella, tratando de ocultar sus sentimientos. Esma, sin embargo, persiste, jugando sutilmente con la situación. Sí, fue un momento único. Parece que algunas personas, lamentablemente, se perdieron de experiencias tan valiosas, agrega con una mirada penetrante hacia Sureya. La incomodidad crece en la mesa, y la tensión entre Esma y Sureya se intensifica. Mientras Esma continúa recordando eventos a los que Sureya no fue invitada. Faruk, incómodo con la manera en que su madre resalta la cena en la casa de Berhun, decide cambiar el tono de la conversación y menciona la cena que tiene planeada con Aden y su esposa. Espera que este cambio de tema sirva como una distracción para evitar mayores tensiones en el desayuno familiar. En otro tema, comienza Faruk con calma, he decidido invitar a Aden y su esposa a cenar en nuestra casa. Creo que sería una buena oportunidad para fortalecer los lazos familiares y superar algunas diferencias. Además, me gustaría que Esma y Fikre también estuvieran presentes para compartir este momento especial. Esta declaración toma a Esma y Fikre por sorpresa. La mención de una cena con Aden despierta nuevas emociones y tensiones en la mesa. Esma, enfurecida por la noticia y sintiéndose desafiada, interrumpe, ¿Cómo te atreves a invitar a ese hombre a nuestra casa, Faruk? ¿No tienes consideración por lo que es mejor para la familia? Fikre, recordando el conflicto anterior con su madre respecto a la cena con Aden, se pone a la defensiva. Madre, ¿Está sugiriendo esto como el jefe de la familia o como el hermano mayor? Pregunta, tratando de entender la motivación detrás de la invitación. La atmósfera se vuelve aún más tensa, y Faruk se da cuenta de que sus palabras han desencadenado una reacción negativa. Mientras Esma y Fikre expresan sus preocupaciones y frustraciones, Faruk reflexiona sobre cómo manejar esta situación para evitar un mayor conflicto en la familia.